entonces ciclo esta máscara puedes contarnos un poquito de ya qué características tiene esta máscara es una de mis favoritas es una máscara que me la diseñaron es un diseño muy especial es una fusión con menos ahora que soy muy amante de todo este tipo de cómics y todo este tipo de cosas la verdad es que se nos ocurrió hacer algo así mi mascarero es de guajaca es un artesano para mí no es mascarero es un artesano es el que se encargó de hacer esta lo de arte y la verdad es que te puedo decir que solamente hay siete máscaras de estas nada más son las únicas que voy a sacar así que estoy usando las que me hicieron el favor de poder tener esta artesanía ¿la podrías modelar? claro que sí aparte tiene algo muy peculiar tratamos de jugar en que también se convirtiera en negra este diseño ya lo has utilizado actualmente en alguna función de lucha libre o era de parte solamente como presentación quiso hacer algo así como uno de mis ídolos como mil máscaras que él saca su máscara normal y aparte de arriba siempre traía otra no quisimos hacer algo así el ambos sacado en algunas cosas para los coleccionistas aficionados de este deporte que les puedes contar sobre tus máscaras de los materiales toda esta parte la verdad es que siempre he tratado de hecho muchos mascareros me odian no les gusta trabajar para mí porque saben que soy una persona muy exigente que siempre les está molestando en el sentir de que si una máscara no está buena la regreso hasta que quede a un producto bien hecho porque yo siento que es muy valioso el dinero o este que algún aficionado puede llegar a darnos ¿no? así es que yo creo que lo que podemos hacer nosotros es darle productos de calidad si te das cuenta la mayoría de mis máscaras son con telas importadas con pieles más numeradas tienen muchas muchas formas de que pueda hacer un producto muy muy de primera calidad así que la afición se lo merece y pues así lo vamos a seguir haciendo es que voy a seguir siendo el terror de muchos mascareros bueno y un tema importante también las máscaras coleccionables nos tienen un costo a veces considerablemente alto se puede decir de esta manera entonces eres de los luchadores que entiende también ese punto que la gente no va a estar trayendo mucho dinero en la cartera por seguridad entonces tú ya eres de estos luchadores que están poniendo la nueva tecnología y ya recibes pago con tarjetas si también como tú lo acabas de decir mucha gente sale a la calle y pues hay mucha violencia hay mucha inseguridad y obviamente pues no te dan dinero pero lo que hacemos nosotros es ver la forma de cómo adaptarnos para que ustedes puedan tener sus productos igual a lo que tú dices no los precios tampoco no los doy tan elevados para que también la gente tenga acceso a poder usar una de estas máscaras coleccionales y pues vamos a seguir buscando la forma en que ustedes estén más cómodos y nosotros también poderles dar a ustedes lo mejor no cosas de calidad y pues aquí estamos de verdad muy contentos y nuevamente agradecidos muchas gracias aquí Ciclón Ramírez está grabando lo que es su dedicatoria así como su firma y a la par pueden ver el interior de la máscara cada uno de los detalles cada una de las costuras que hacen que esta sea una máscara coleccionable no solamente por el diseño propio que tiene sino por la calidad y los acabados que se le llevan a mí esto hace que para un coleccionador, para un coleccionista o simplemente un apasionado por las máscaras y los diseños cobre valor porque estamos adquiriendo tal cual una pieza de arte una artesanía y un artículo coleccionable espero que les haya gustado este video y sigan viendo el resto de videos donde también se adquieren máscaras de otros luchadores de alto nivel, grandes diseños, máscaras fusionadas que al final es parte de este mundo de la lucha libre y parte de lo que nos apasiona a todos nosotros los invito a seguirme para estar subiendo cada una de las máscaras que actualmente tengo en la colección en cuenta de Instagram, Facebook, Godfrey Jr. y también en nuestra página de Facebook y de YouTube de Hector Godfrey TV donde pueden ver cada una de las luchas, cada una de eventos, carteleras y muchas cosas más de este hermoso mundo que es la lucha libre ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Gracias!